como las prostitutas que reciben contribuciones de todos los clientes que quieran en el cabaret. Así veo yo la política dominicana. Entonces, Kiko Tabar acaba de llegar y es un señor que por la edad, donde llega, comienza a hacer un buen trabajo. Inclusive, él trabajó en sitios de mucha responsabilidad. Designado por Camaño, los tías, el chin que duró Camaño, siendo presidente del área revolucionaria del país. Entonces, Kiko Tabar plantea cosas que hay que darle seguimiento. A hola, aquí eran los compañeros de la huelga. Primero, ponerse de acuerdo y en el mes de junio hacer solamente una sola huelga. No sean desgraciados que el pueblo lo está viendo. El pueblo lo está viendo, está viendo los dos grupos populares con los ojos así, a ver, y diablo, ¿y qué son estos desgraciados? Dos huelgas porque es una pugna entre dirigentes, no entre las masas, no entre los tirapeos, entre los dirigentes arriba que está la vaina. Vamos a repartirnos esta cuestión. Pobre pueblo, coño, pobre pueblo. Pero si quieren, cuando unifiquen los dos grupos una sola huelga en junio, que yo estoy de acuerdo, incluyan una reivindicación nacional que puede ser lo que este hombre está planteando. Hay que reducir los malditos juegos en este país, hay que reducirlo. No, excúlsemos la palabra maldita, hay que reducirlo. Y Kiko Tabar dice que por qué tiene la Lotería Nacional que cantarle, que cantarle a nombre de la Lotería Nacional a las otras compañías de juego que no tiene que ver para nada con la Lotería Nacional. Lexa, es Lexa, pero Lexa no tiene que ver con la Lotería Nacional. Entonces él plantea que Lexa diga su lotería independiente a la Lotería Nacional y que se deje solo la Lotería Nacional, que no tiene nada que ver con todo eso corrupto también, medio raro. Imagínate, el dueño de Lexa fue senador creo que dos veces, a fuerza de que de número, líder, ¿quién diablo? Nadie ni siquiera sabe el nombre, ni a él tampoco le importó que el pueblo se diera cuenta, sino que él estuvo en el poder. Y ahí reafirmaron el poder de la Lotería Privada. Y este país se juega 100 millones de pesos diario. 100 millones. 100 millones se juega diario en este país. Entonces, dentro de la reivindicación hay que pedirle la propuesta que hace Kiko Tabar. Puede ser que en toda huelga metan una reivindicación nacional, una sola, y las otras, de aquí, locales. El arreglo de la cañada, el asfalto, la luz, el barrio, el agua, lo tradicional. Pero que metan una, y entre esas, yo recomiendo, que la Lotería se organice. Que sean dos veces, pero no diario, y dentro de diario, dos veces al día. Dios mío, ¿hasta dónde van a llevar a este pueblo? ¿Por qué golpean tanto a este pueblo? Acuérdense del sacrificio de Jesucristo. Lo que pasa es que Jesucristo tiene que venir pronto, a hacer un juicio. Por eso que aquí no le temen, ni a Dios, ni a Jesucristo. Porque Jesucristo va para dos mil años que se fue. Ven, Jesús, te necesitamos. Ven, no va a encontrar nada, ¿eh? No hay nada que va a encontrar. Entonces, esto que dice Kika Tabar, dice, Teófilo Tabar dice, nadie que esté vinculado a las bancas puede elaborar en la Lotería Nacional. Imagínense ustedes, la frase histórica que decía la Iglesia Católica. En manos de Lutero, la llave de la Iglesia, decía el Papa. Saquemos a este hombre y hay que permitirlo que haga su propia Iglesia. Pero no podemos que esté con nosotros y que sea un contrario a la Iglesia y que tenga la llave de la Iglesia. No, no, la llave en el bolsillo de Lutero. Entonces, ¿cómo le vamos a dar la llave a los dueños de bancas para que dirijan la Lotería Nacional? Pues entonces, ese muchacho estaba obedeciendo a los intereses particulares que lo hizo llegar a la Lotería. Ahorita hundía la Lotería para que se quedara a Lutero solamente o las otras privadas. Y cada día llega una más. Señores, no sigan jugando con este país. Se lo digo. Recuerden, la Revolución Francesa se parecía a esto de aquí. Jodiendo al pueblo francés desde varios siglos hasta que en el 1778 el pueblo francés decide y oye, eso fue una matadera de ricos y de poderosos, que eso no tuvo más de la Revolución Francesa. Lo más grande que la historia ha dado. No hay país en el mundo que produzca una revolución que su efecto sea tan beneficioso para el mundo porque inclusive aquí el código que todavía hay cosas de la Constitución Dominicana que es a través del código francés que se implementó en el 1844 cuando la Independencia Nacional todo eso se lo trajo Duarte de Francia e hicieron así pan, instalaron el código francés. Entonces, vamos a ver si entre las reivindicaciones apoyar a Kiko Atabar de que la lotería no sea todos los días y que la lotería no tenga que ver con además lotería privada. Que la gente lo jodan pero sin la lotería nacional. Sin la lotería nacional. O sea que realmente eso yo lo confieso. Inclusive, yo me comprometí con Dios de que solamente voy a jugar dos veces a la semana yo. Yo jugaba a diario aunque sea 100 pesos o 200. Y me decidí, digo, no, era Dios, te voy a regalar este deseo mío, este disfrute de yo jugar estos 200, etcétera, o algo así. Solamente miércoles y los sábados. Nada más. Porque estoy harto ya, porque dice Bernardo Vega que el pobre juega la lotería pero no se saca todos los días. El pobre juega la lotería y no se saca todos los días. Y el día que se saca 5 mil pesos, al otro día no hay nada que necesita sacarse mañana otra vez. Resolvió algunas cositas. Entonces, yo estoy de acuerdo que eso se modifique la pendejada de la lotería nacional. Miren, esto del sabotaje que hubo en el aeropuerto ya el gobierno reconoce, el gobierno reconoce que sí hubo un sabotaje. El gobierno reconoce que hubo un sabotaje. Porque ahora, en el periódico que me entero, que yo me hacía la idea que el corte de los cables se produjo en la pista, que una situación media sola, la pista es amplia, y quizá la mirada de la seguridad no llegaba a la vista donde, no, el corte lo hicieron dentro de la estructura del edificio que tiene el aeropuerto. O sea que, yo estoy creyendo que era en otro sitio, pero no, el corte de los cables fue hecho, el corte de los cables, fue hecho allá mismo, en el edificio, o sea, y ya le están llamando, el mismo gobierno, le está llamando sabotaje. el mismo gobierno le está llamando que fue un sabotaje que se produjo ahí, que fue un sabotaje, que eso no es cuento de Adam, fue un sabotaje real, fue dentro de la lotería que se produjo el asunto de el fenómeno, el fenómeno que se produjo fue dentro de la lotería. Ahí voy, mírenlo ahí. De, de, perdón, del aeropuerto, ahora sí es verdad que estamos con esa lotería. Dentro del aeropuerto, mírenlo ahí. Dentro del aeropuerto fue que se produjo, fue que se produjo la rotura de eso, se produjo dentro del edificio, yo estoy creyendo que era lejos, del edificio, fue, no, no, es dentro de la estructura, o sea que, y ellos le llaman, ya el gobierno reconoce que fue un sabotaje, o sea, el gobierno reconoce que fue un sabotaje, que no fue vaina de niños, y que yo creía que había sido en la pista, porque esos cables van por debajo de la tierra, lejos, donde hay gente, y podían, la distancia y la oscuridad, podía quizá ocultar a esos que hicieron el sabotaje, y se está especulando, yo escuché hoy en la Z, recordándole al gobierno que se recuerde que el narcotráfico utiliza ese aeropuerto cada rato, el narcotráfico utiliza ese aeropuerto cada rato para traer aviones, aviones comerciales de pasajeros, porque el narcotráfico con su poder logra hacer contacto con todo tipo de avión.